Marcos Santiago, secretario general del sindicato SUB en Canarias. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos podría hacer una descripción de cómo es ahora mismo la situación en Canarias? Ahora mismo tenemos las llegadas que nos llegan principalmente a tres islas, llega a la isla de Lanzarote, a la isla de Tenerife y a la isla del Hierro, donde policialmente nos está causando en algunos momentos puntuales un problema de logística y de efectivo que desde el gobierno de España, el Ministerio de Interior, sabiendo la problemática que tenemos en la isla, pues no atienden con refuerzo suficiente para atender esa demanda. ¿Podría darnos datos para que nos hagamos una idea? Por ejemplo, en lo que va de año y respecto a otras fechas, ¿Cuántos inmigrantes han llegado de forma irregular a Canarias? Bueno, en este año 2023, y todavía estamos en septiembre, en mediados de septiembre, han llegado unos 14.300 aproximadamente. Si nos vamos años atrás, en el año 22 llegaron unos 15.700 y en el año 21, que fue también con aquel muelle de Arguineguín, que salió en todas las portadas de todos los medios, por aquel entonces nos llegó unos 22.400. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la llegada, principalmente ahora, entre la isla del Hierro, que no tenemos efectivos de policía nacional, porque es una isla pequeña, apenas 12.000 habitantes, y hemos tenido que trasladar policía nacional a esa isla para hacernos cargo de extranjería, teniendo que quitarlos de la isla de Santa Cruz de Tenerife. Y luego en la isla de Arrecife, cuando llegan los inmigrantes, que hay que ir a buscarlos al muelle, a la comisaría y demás, pues hay momentos puntuales, puede ser 24.48 horas, que nos quedamos sin efectivos para atender las llamadas de los ciudadanos, porque todos están dedicados pura y exclusivamente a atender la llegada de los inmigrantes, y puede ocasionar un problema. Nos ha dado el dato a nivel anual de 2022 y de aquella crisis anterior, y el dato de lo que va de año, pero es que, según tengo entendido, y corríjame si me equivoco, escucha, Mario, en la primera quincena de septiembre, en la primera quincena de septiembre, han rescatado a 3.063 personas, más del triple que en el mismo tramo del año anterior, que fueron 885. ¿Esto es así? Sí. Es más, le puedo dar un dato específico. En un solo fin de semana, este fin de semana pasado, no lo anterior, nos llegaron casi 1.300 entre sábado y domingo. O sea, que la llegada es muy importante. Y luego los recursos son escasos, y hay que entender que Canarias, la única región ultraperiférica que tiene España, en toda España solo existe esta, estamos a 2.500 kilómetros de Madrid, y parece, desde el punto de vista de los mandos policiales en Canarias, hacen todas las peticiones, a vez por a vez, para tener mayores recursos humanos y materiales, pero desde nuestro punto de vista, Madrid no atiende, el Ministerio de Interior no atiende a esta demanda de incremento de personal que nosotros necesitamos para poder atenderlo todo. Desde la lejanía, en mi opinión, don Marcos, a mí quizá lo más preocupante es que respecto a otras crisis de los cayucos, es como si nos hubiéramos ya acostumbrado, y en esta ya ni siquiera se presiona para que vayan el ministro de Fomento, el ministro del Interior de Urgencia, sale menos en los medios, de hecho empezábamos poniendo la comparación de Lampedusa, porque Von der Leyen sí va por el hecho de que desde el gobierno de Italia le han dicho, oye, vente para acá, porque estamos teniendo también una crisis política que en parte Meloni es primera ministra por cuestiones como esta. ¿No tiene usted la sensación de que es como si se necesitara que en vez de llegar 15.000, llegaran ya 30.000 para que volvieran a salir en los medios? Voy a por un ejemplo. En el año 21, cuando el famoso muelle de Arquineguín, que estábamos todos los días en los medios de comunicación, de aquel muelle donde teníamos los inmigrantes, vino todo el mundo, desde el ministro del Interior, todo el mundo se personaba para ver lo que pasaba allí, porque desde todos los medios de comunicación había todos los telediarios, pero hoy día vienen llegando, nos quedamos inefectivos, llegan todas las semanas, pero como malamente los medios de comunicación tienen repercusión, pues no existen, y ese es el problema que tenemos, que si no salen los medios de comunicación no existe que tenemos un problema. Y oye, estamos en septiembre y ya nos han llegado 14.300 personas, ahora se supone que son los meses, que supuestamente que llamamos nosotros, que son los meses de las calmas del mar, es cuando más inmigrantes suelen llegar, pues fácilmente nos vamos a poner en esos números, pero como ahora supuestamente la acogida, la hacemos más rápida, el engranaje de aquellos años se aprendió, pero mientras los medios de comunicación no sale nada, no existe la problemática. Habla usted del seporto de Arguineguín, hemos hablado esta tarde con la alcaldesa de Mogán, que hablamos varias veces cuando aquella crisis de los cayucos, y nos decía que llegadas estas fechas, que usted habla de la situación de la mar, para Canarias y la industria del turismo, es temporada alta. Y claro, que en los muelles se produzca estas llegadas masivas, que además luego esos cayucos tienen que ser también aislados y los inmigrantes tienen que ser trasladados en plena temporada turística, pues imaginen lo que puede suponer. A ver, don Marcos, desde el SUB, aproveche usted que ahora mismo le están escuchando en toda España para mandar el mensaje que quiera trasladar, porque si desde los medios, si esto no sale en la opinión publicada, ya le digo yo que Marlaska dice bastante tengo yo, con que no me pregunten de la amnistía, como para encima aparecer yo con lo de los cayucos. Así que mande el mensaje que quiera, don Marcos. Nosotros reivindicaremos siempre al ministro de Interior que el catálogo de puestos de trabajo que tenemos en Canarias, que entró en Vigo en el año 2008. Anda que no ha habido tiempo para modificarlo, aumentar policías en todas las islas para poder atender. Y no olvidemos, como usted bien dice, nosotros ahora mismo vivimos del turismo. Canarias, su producto entre los brutos principales es el turismo. Pues nosotros reivindicamos más policías que se nos considere profesión de riesgo, que actualmente no se nos considera, el tema de la dieta. No podemos mandar ahora mismo policías a la isla del Hierro o a la isla de Arrecife, Lanzarote, con una dieta de 77 euros para que coman y duerman al día. Y el ministro de Interior en ningún momento quiera atender las demandas que desde el Sindicato Unificado de Policía a nivel nacional estamos demandándole. Es prioritario que se sienta a negociar con los sindicatos todas nuestras demandas para poder atender bien tanto a los inmigrantes como en este caso, pero atender a la sociedad española que es a quien nos debemos. Marco Santiago, secretario general del SUPE en Canarias. Un abrazo muy fuerte. Y es que, claro, uno se entera de que la policía no es personal de riesgo, dice, pues entonces, ¿quién lo será? Un abrazo muy fuerte y gracias por el trabajo que están haciendo.